En la Asamblea Departamental se cumplió control político al Secretario de Infraestructura Departamental de Arauca. Al parecer se empezaron a agilizar algunas obras. El diputado Juan Alfredo Cuenza dijo que si en el mes de mayo no entrega algunas obras en el Departamento de Arauca se tiene que ir de la administración. En la Asamblea Departamental de Arauca se realizó control político a la Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca. Algunos diputados se encuentran inconforme con las metas del plan de desarrollo de esta dependencia de la gobernación de Arauca. El día de ayer se llevó debate de control político a Miguel Ángel Guerrero, el secretario de Infraestructura Departamental. Como citante puse mi punto de vista de no conformismo frente al informe que se presentó porque en el Departamento de Arauca las obras no han avanzado, no hay una ejecución como se pretende y el gobierno departamental en cabeza de la Secretaría de Infraestructura Departamental se rajó en ejecución frente al plan de desarrollo. Según el diputado citante Juan Alfredo Cuenza, en los últimos dos meses el secretario de Infraestructura ha mejorado en exigirle a los contratistas culminar las obras. Entonces hemos visto un secretario de Infraestructura los dos últimos meses moviéndose como se tienen que mover los secretarios, pero es debido a que el diputado Juan Cuenza en la posesión de la nueva gobernadora le anunció que si no trabajaba como tenía que trabajar le íbamos a promover una moción de censura al interior de la Asamblea Departamental y hoy vemos un secretario más activo. Hoy vemos que se reactivaron obras del gobierno anterior como la del dique perimetral que se está haciendo la redoma como se tenía que hacer y ya vemos trabajadores allá. Vemos cómo se retomó la doble calzada del municipio de Tame, vemos cómo se está retomando el puente La Pava en el municipio de Saravena, entonces vemos un secretario más activo. Los diputados del departamento de Arauca le dieron plazo hasta finales del mes de mayo para que la Secretaría de Infraestructura entregue algunas obras. Le dije ayer coloquialmente como hablamos nosotros los llaneros parece como cuando a un muchacho lo persigue la mamá con un mandador, ahora sí está trabajando, entonces para que siga en ese dinamismo le dimos plazo hasta finales de mayo para que entregue algunas obras y unos compromisos que ha adquirido al interior de la Asamblea y si no voy a encargarme de la moción de censura al interior de la Asamblea Departamental. Y eso tenemos que hacer con cada uno de los secretarios porque ya los podemos evaluar, ya llevan dos años y cuatro meses donde la Asamblea Departamental le hemos entregado todas las herramientas porque aquí no se ha caído ningún proyecto de ordenanza, todo se lo hemos aprobado, entonces ya es hora que empiecen a mostrar resultados. El líder político aseguró que por los trabajos en la vía a Cravo Norte, el secretario de infraestructura quedó con matrícula condicional. Bueno, eso es muy lamentable, por eso especialmente estaba sentado ayer el secretario de infraestructura en el banquillo, quedó con matrícula condicional porque es una vía que no se le hizo el mejoramiento, no se le hizo la adecuación en el tiempo que debían de hacer lo que es en verano. Tenemos un gran problema. Mire, uno que es que los proyectos los adjudican en época de verano pero los contratistas terminan ejecutándolo en época invernal para suspender los contratos para después pedir plazo en tiempo pero pedir recursos adicionales en recursos. Entonces los contratistas en el departamento de Arauca vienen haciendo lo que se les da la gana, disculpen la palabra, pero también no hay una sola sanción en contra de ningún contratista. Mire, la vía del dique la han suspendido 22 veces y no hay una sola sanción contra el contratista y asimismo tenemos cualquier cantidad de obras totalmente quietas y la administración no ha sido capaz de sancionar solamente con que sancionemos uno, le aseguro que los otros empiezan a trabajar. También dijo Cuenza Ramos que en las grandes ciudades adjudican un contrato de obra y contratistas contratan varios frentes de trabajo. En las ciudades, en las grandes ciudades uno ve que adjudican la pavimentación de una vía y hay tres frentes de trabajo, uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche porque los políticos se preocupan por adjudicar los contratos pero también por cortar la cinta. Aquí no, aquí yo veo que entregan un contrato y al político no le interesa quién lo entregue o cómo lo entregue. Ahorita estaba en un proceso que se entregó en el gobierno de Benjamín Socadagüí y Piriche y no veíamos 96 familias totalmente quietas que no les podían entregar su vivienda. Hoy, ya gracias a una gestión que se adelantó a la presión política, a la presión social, ya hoy se dio inicio formalmente a la construcción de las 96 viviendas y eso es lo que necesitamos en Arauca. Necesitamos dinamizar la economía frente a las obras para que se pueda empezar a mover la economía. Si a finales del mes de mayo el secretario de Infraestructura no cumple con los compromisos adquiridos ante la Asamblea Departamental, tiene que dar un paso al costado. Se tiene que ir el secretario de Infraestructura Departamental, tiene que dar un paso al costado y si él decide no renunciar, en la Asamblea Departamental voy a promover la moción de censura y yo me creo en la capacidad de gestionar o conseguir los votos para promover la primera moción de censura en el departamento de Arauca. Hoy debo reconocer que está trabajando, pero quiero verlo trabajando más, quiero verlo trabajando a presión o como tenga que hacerse, pero que trabaje y que saque adelante las obras. Tiene que inaugurar el puente La Pava, tiene que continuar la vía para desembotellar Arauca en el sector del dique perimetral, tiene que continuar con el mejoramiento de la vía Cravo Norte en tiempo récord. Entonces todas esas cosas las tiene que hacer el secretario porque si no finalmente se tiene que ir de la administración departamental y eso vamos a hacer con cada uno de los secretarios, no solamente con Infraestructura porque cada uno tiene unas metas que no las han cumplido. Somos el último departamento en ejecución del plan de desarrollo. Es una vergüenza para los araucanos. Los controles políticos en la Asamblea Departamental de Arauca continuarán con el fin de poner en cintura a los secretarios de despacho.